la red SUI ha tenido una actualización y ahora hemos pasado a la fase 2 en la cual lo más importante es la delegación por lo tanto vamos a ver el paso a paso de cómo realizar staking con nuestros tokens SUI tanto en la red testnet como en la red devnet pero antes de comenzar bienvenido al canal soy el Lunax y si el vídeo te aporta valor recuerda dejarme un like o un comentario para saberlo comencemos bueno amigos para todos aquellos que quieran saber todas las novedades de esta red les voy a dejar el documento en la descripción hay harta información que leer si es que desean pero ahora nos vamos a dedicar directamente a hacer todo lo que nos pide la red primero que todo vamos a abrir nuestra billetera y en lo que nos debemos fijar es que este botón de staking tiene que estar activo si te aparece como a mí desactivado es porque debes actualizar tu billetera para eso seleccionamos los tres puntos acá arriba vamos a venir a herramientas y vamos a ir a extensiones cuando estemos aquí debemos activar el modo desarrollador ahora vamos a descender y buscar la billetera en este caso era SUI Wallet vamos a poner detalles ya que arriba ahora nos aparece la pestaña actualizar por lo tanto esto es lo que vamos a hacer para que se cambie la versión y nos actualice la billetera acá indica actualizando y hay que esperar el proceso como ven acá indica que la actualización se ha realizado he vuelto a abrir mi billetera después de hacer esta actualización y como ven el botón ya está activo así que la primera parte estaría lista y en lo que nos debemos fijar es que estemos en la red testnet para eso vamos a seleccionar acá arriba y nos vamos a ir a redes como ven aquí estoy en devnet y me tengo que cambiar a testnet lo hacemos cerramos esta ventana y ahora se debería actualizar tu billetera ahora lo que necesitamos hacer es conseguir token por lo tanto vamos a venir al disco de SUI y ahora en los canales debemos buscar testnet faucet acá lo que debemos hacer debemos escribir faucet dejamos el espacio y ponemos la dirección de nuestra billetera ponemos enter y ahora debemos esperar que el robot nos envíe token esto puede tomar algunos minutos así que tengan paciencia una vez que los toquen lleguen a su billetera deberían llegarles 0,1 lo primero que vamos a hacer es venir aquí a apps y vamos a mintear un NFT simplemente seleccionan y esto ya les va a crear un NFT para ustedes una vez que el proceso termina pueden venir aquí a NFT y lo van a ver este es un NFT de prueba que da esta red para que así podamos mintear algo así que es lo primero que hay que hacer como ven esta pequeña interacción nos cobró un poco de SUI por eso había que hacerlo con token y ahora vamos a hacer de forma inmediata lo que es el staking para la parte que continúa necesitamos hacer algo importante nuevamente vamos a venir acá a los tres puntos y vamos a venir a configuración y ahora vamos a seleccionar idiomas acá debemos añadir un idioma y este debe ser el inglés lo vamos a añadir y una vez que lo hayamos puesto lo vamos a poner como predeterminado y una vez que lo hagan y quede predeterminado recién vamos a poder operar bien en lo que continúa vamos a venir a staking y todo lo que vemos acá son distintos nodos lo que debemos hacer es ir poniendo token en estos nodos al momento en que seleccionamos uno acá nos aparece otro botón el cual debemos seleccionar y acá en esta parte debemos indicar cuánto queremos depositar para que les pedí que cambiaran o actualizarán el idioma es porque ahora vamos a poder poner fracciones de este token en el idioma español esto no te lo permite por lo tanto aquí les arroja un error en este caso yo no quiero depositar todo el SUI voy a depositar 0,01 SUI vamos a ponerlo en staking y lo otro lo voy a dejar para operar con algunas aplicaciones y también otros días también puedo ir depositando en distintos nodos ahora se va a actualizar la página y como ven nos aparece un ticket indicando que el staking se ha realizado pero no me aparece nada así que aquí se ha visto súper mal esto por ejemplo podría ser un error no se visualiza lo que hemos depositado he cerrado mi billetera y la he vuelto a abrir y nos podemos percatar que acá ya aparece indicado que tenemos 0,1 SUI en staking al 800 mil por ciento de rentabilidad lo cual es bastante bueno por lo tanto esta actividad ya la hemos terminado ahora vamos a realizar el mismo proceso de staking pero en la red devnet por lo tanto vamos a venir acá arriba a las tres líneas y vamos a venir a network y vamos a poner SUI devnet vamos a cerrar y como ven acá la billetera nos aparece en 0 pero lo interesante es que acá abajo podemos solicitar token de forma inmediata los vamos a pedir y esperamos que nos lleguen después de algunos segundos se va a ver que ya tienes token disponible en tu billetera y lo primero vamos a venir a app y nuevamente vamos a hacer el minteo del NFT una vez que éste se haya realizado y se refleje en nuestros NFT vamos a volver aquí a staking acá hay menos validadores pero también podemos delegar lo voy a hacer en el primero el cual da un 138 mil por ciento de rentabilidad lo vamos a seleccionar vamos a poner continuar y nuevamente en este sector debemos indicar cuánto hay que depositar en este caso voy a depositar 0,01 SUI para que así otro día pueda volver a depositar en distintos nodos ahora ponemos continuar y simplemente hay que esperar que se realice el proceso esta vez se ha realizado más rápido y acá ya me indica que está depositado y con esto ya hemos terminado lo que era la red devnet este proceso de hacer staking en la testnet repítalo varias veces y varios días esta va a estar activa alrededor de dos a tres semanas o sea como hasta la quincena de febrero para que empiecen a realizar estas tareas y en el siguiente vídeo vamos a probar distintos protocolos que están en testnet para que así tengamos más chance y oportunidades a poder obtener este posible idrop bueno amigos como siempre si el vídeo les aportó valor recuerda dejar un like o un comentario para saberlo y si quieres seguir aprendiendo más sobre otras testnet y posibles idrop te dejo una carpeta por aquí de mi parte me queda agradecer que hayas visto el vídeo éxito que estén muy bien